Escucha a la voz del viento y busca la sabiduría que se oculta en él La vida es como un río, no podemos detener su flujo, solo podemos aprender a navegar en él El silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es mala traducción El respeto es la clave para la paz y la armonía El sol sale cada día y con él la oportunidad de ser una mejor persona La sabiduría viene solo cuando dejas de buscarla y comienzas a vivir la vida que el creador pretendía para ti Busca la sabiduría, no el conocimiento El conocimiento es del pasado, la sabiduría es del futuro Si un hombre es tan sabio como una serpiente, puede permitirse ser tan inofensivo como una paloma El hombre tiene responsabilidad, no poder Cuando mostramos nuestro respeto por otros seres vivos, ellos responden con respeto hacia nosotros Un hombre valiente muere, pero una vez, un cobarde muchas veces No hay muerte, solo un cambio de mundos La ley del hombre cambia con su comprensión del hombre Solo las leyes del espíritu permanecen siempre iguales Si no ves razón para dar gracias, la culpa está en ti mismo Todos los que tienen éxito deben haber soñado con algo Estamos hechos de la madre tierra y regresamos a la madre tierra Los hombres blancos tienen demasiados jefes Cuando un hombre se aleja de la naturaleza, su corazón se endurece Toma solo lo que necesites y deja la tierra como la encontraste La vida no está separada de la muerte Solo se ve de esa manera El arco iris es una señal de aquel que está en todas las cosas Es menos problemático ser pobre que deshonesto Cuídate del hombre que no habla y del perro que no ladra Nuestro primer maestro es nuestro propio corazón ¿Qué es la vida? Es el destello de una luciérnaga en la noche Es el aliento de un búfalo en el invierno Es la pequeña sombra que corre a través de la hierba Y se pierde en la puesta del sol Ningún río puede regresar a su fuente Sin embargo, todos los ríos deben tener un comienzo El camino del alborotador es espinoso Dios nos da a cada uno una canción Después de oscurecer todos los gatos son neopardos Cuando mueras, se te hablará de aquellos que están en el cielo Como las estrellas Un buen jefe da, no toma No todas las raíces dulces dan a luz a la hierba dulce Ya posees todo lo necesario para llegar a ser grande Cuando naciste, lloraste y el mundo se regocijó Vive tu vida para que cuando mueras El mundo llore y tú te regocijes Los que se acuestan con perros Se levantan con pulgas Recuerda que tus hijos no son tuyos Sino que te los presta el creador Considera al cielo como tu padre A la tierra como tu madre Y todas las cosas como a tus hermanos y hermanas El día y la noche no pueden vivir juntos No tengas miedo de llorar Liberará tu mente de pensamientos tristes Trata bien la tierra Tus padres no te la dieron Se la prestaron a tus hijos No heredamos la tierra de nuestros ancestros La tomamos prestada de nuestros hijos Siempre volvemos a nuestros primeros amores Todas las plantas son nuestros hermanos y hermanas Nos hablan y si escuchamos Podemos oírlas Escuchar a un mentiroso es como beber agua tibia Cada animal sabe más que tú Con todas las cosas y en todas las cosas Somos parientes Cuando un zorro camina cojo El viejo conejo salta Un hombre hambriento comerá con el lobo El ave que ha comido no puede volar con el ave que tiene hambre Antes de comer Siempre tómate el tiempo para agradecer la comida Cuando el hombre blanco descubrió este país Los indios lo dirigían Sin impuestos Sin impuestos Sin deudas Las mujeres hacían todo el trabajo El hombre blanco pensó que podía mejorar un sistema como este El hombre blanco pensó que no puede volar con el ave que tiene hambre El hombre blanco pensó que no puede volar con el ave que tiene hambre El hombre blanco pensó que no puede volar con el ave que tiene hambre El hombre blanco pensó que no puede volar con el ave que tiene hambre